Campana sobre campana Que nueva me traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belé, campana de Belé Que los ángeles tocan Que nueva me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a esa ventana Y verás al niño Dios Belé, campana de Belé Que los ángeles tocan Que nueva me traes Caminando a medianoche ¿Dónde caminas pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belé, campana de Belé Que los ángeles tocan Que nueva me traes Campana sobre campana Campana sobre campana Y sobre campana tres En una cuna a esta hora Acaba Dios de nacer Belé, campana de Belé Que los ángeles tocan Que nueva me traes Si la estrella alumbra Vas por donde quieres ir Voy al portal Por si al niño Con él me deja dormir Belé, campana de Belé Que los ángeles tocan Que nueva me traes Belén Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nueva me traes Campana de Belén Belén, campana de Belén Belén, campana de Belén